La marcha está comenzando en este preciso momento, en punto tal como se había convocado para las 19 horas, por supuesto con las dificultades que implica esta intensa lluvia que en este momento se abate sobre la ciudad de Montevideo y buena parte del país. No olvidemos que estamos bajo una alerta amarilla, pero los organizadores como en otras oportunidades han decidido llevar adelante esta demostración, esta manifestación que en esta oportunidad tiene como consigna que nos digan dónde están contra la impunidad de ayer y de hoy. Precisamente en el arranque de esta marcha que se desarrollará por 18 de julio hasta Plaza Libertad, con una detención, con una parada frente a la Intendencia de Montevideo en 18 de Ejido, donde se dará lectura a los nombres de todas las personas desaparecidas durante la dictadura. Blanca, junto a nosotros Oscar Hortazún, integrante de la organización que convoca a esta marcha como hace 24 años, que la encabeza con el cartel de su hijo desaparecido. Oscar, su hermano, de alguna manera que se está viviendo en este momento cuando comienza esta 24ta marcha, y bueno, de alguna manera también toda esta lluvia le da un marco especial a la demostración. Y bueno, es la era de las contradicciones. Ver tanta gente nos levanta el ánimo, pero saber de que no se ha hecho nada en todos estos periodos nos baja el ánimo. Es decir, la tristeza y la alegría conviven. Esperemos que esto se agrande cada vez más y que la gente tome más conciencia y que los que mandan, los que tienen el poder, los que detectan el poder, se acuerden que esto es de todo un pueblo. Fue todo un pueblo el que fue asesinado. Muchas gracias, Oscar Hortazún. Bueno, teníamos Blanca entonces el testimonio de este integrante de la organización de madres y familiares de detenidos desaparecidos que en este preciso momento está por iniciar esta marcha en 18 de julio y Rivera es el punto de concentración, o fue el punto de concentración, la plaza que recuerda a los desaparecidos. Y hemos podido observar a través del recorrido por 18 de julio como mucha gente también está esperando en las aceras de la principal avenida para incorporarse a esta demostración.